Ahora, cuidado. Cuando yo predico el Evangelio, yo asumo, de entrada, que tal vez Cristo murió por esa persona. Yo no sé por quién es Cristo murió. Así que yo voy a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y le voy a decir, si te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser salvo. Si tú confías en Jesús, tú vas a ser salvo. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Yo no le voy a decir, claro, depende de si Cristo murió por ti. No. Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Si tú te arrepientes de tu pecado, serás salvo. Seguro que serás salvo. Porque la Biblia lo asegura. Entonces, esta creencia no mata el evangelismo. Todo lo contrario, nos anima a predicar con más confianza. Porque si Jesús murió por esa persona, el Espíritu de Dios va a venir con poder y le va a aplicar el Evangelio. Y le va a abrir los ojos y va a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, con toda seguridad. Y eso me anima más a predicar el Evangelio. No me desanima. Por eso digo que la conciencia de esta gente, no sé, como que no tuvieran conciencia. ¿Con qué moralidad tú te vas a parar? A ofrecerle sinceramente a todos los hombres algo que no ha sido provisto para todos los hombres, según tu teología. O sea, tú dices esto para callar tu conciencia. Porque tú sabes muy bien que tú no puedes ir a predicarle a la gente. Bueno, por ti murió y por ti no murió. Porque tú no sabes. Pero entonces, si tú no sabes, ¿cómo puedes tú ofrecerles un don gratuito si el don gratuito no ha sido adquirido para ellos? ¿Tú no sabes? ¿Cómo puedes instarle a la persona de que venga a la fuente de vida si la fuente de vida no fue provisto para ellos? ¿Cómo puedes tú con conciencia limpia decirle a todos los hombres, sean salvos de esta perversa generación? Como dijo Pedro, si la salvación no fue provisto para ellos. ¿Acaso puede un médico decirle a una persona, toma la medicina y será sanado y después decirle, sabes qué, no hay medicina para ti? O sea, si ustedes fueran sinceros, porque ustedes vuelven este evangelio como una burla. Estas invitaciones que tú haces generales de evangelismo solo parecen una mera burla porque en vez de ser sinceros, porque si fueran sinceros, fuera todo diferente, ¿no? Si fueran sinceros, en vez de decir, yo predico para todos, para que todos, para que se salven los hombres. Ustedes deberían decir, bueno, quizás Cristo murió por ti, quizás Dios te amó tanto, quizás Cristo derramó su sangre por ti, tal vez la salvación ha sido provista para ti. Posiblemente Dios encomienda su amor a ti, tal vez él sea la propiciación para tus pecados. Hay posibilidad que Cristo murió como tu sustituto. Tal vez te traiga yo buenas noticias. Si llegas a ser salvo, es porque murió por ti, pero si continúas rechazándole, es porque Cristo no murió por ti. O sea, eso es lo que deberían ustedes decir, si fueran honestos. Le deberían a la persona, sabes qué, Cristo murió por ti, solamente si tú crees que él murió por ti. Demostrando así que tú eres un escogido. Pero si no crees y continúas con tu vida de incredulidad hasta el día de tu muerte, entonces Cristo no murió por ti. O sea, así predicarían ustedes. Claro, pero usted no va a predicar a ti porque ustedes ni siquiera son honestos con ustedes mismos. Mentirosos son.